Atardeciendo por el río Paraguay en la boca del Panduvirá, estación Puerto Olivares. Ustedes me van a unos lugares de campamentos espectaculares, tienen ocho calles disponibles para la gente. Hay lugares para hacer asados, hay un montón de cosas súper interesantes. Estar con esta gran iglesia de fondo que muchos ahora han visto en fotos, igual que yo solamente en fotos, y ahora estamos parados frente a este lugar histórico. Y bueno, don Carlos Antonio López mandó a construir este oratorio, privado por supuesto, en 1863. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un fin de semana que vinimos a conocer este lugar que está escondidito, acá en la cercanía de Asunción. Hace rato teníamos prometido venir acá, habíamos venido un día de yapa con los niños caímos de imprevisto y bueno este pequeño paraíso en la cercanía de asunción que se merece realmente que le dediquemos mucho más tiempo y eso es lo que vamos a hacer a la vuelta de nuestro viaje gigantesco por el norte del país ahora venimos a descansar acá a hacer lo que nos gusta y por supuesto que una vez más mostrarle a ustedes este pequeño lugar que tienen para disfrutar de la paz y mucha historia este lugar sobre mando irá en la unión con el río bravo como pasa el tiempo mi querido hermano hace tantas tardes que no hablamos más toda esa distancia y las añoranzas sellarán por siempre nuestra amistad delante bueno esta es la habitación familiar ahí se menea tiene baño este lado tiene una parrilla para la familia con la mesa cuatro en cama pero solemos si es que por ahí tienen más niños lo ponemos un coltón en esta parte como para que entren tiene aire calefacción de acuerdo así tiene cable la laderita y el baño wifi y el baño tiene termo calefón entre riña y juegos íbamos creciendo pensando que el mundo era solo de los dos la casa en el árbol y el banquero eterno nunca escondido hasta no dar más luego los caminos de ser uno mismo buscando modelos de la cantidad de historia que le vamos a contar sobre este lugar yo creo que él mismo de la bienvenida buenas les saluda arturo alvarado uno de los emprendedores de la estación puerto olivares le vamos a ir contando a lo largo del día un poco de historia de lo que hacemos así como decía cuando le vamos a ir a bajar los kayak al río manduvira para que puedan remar un poco los muchachos y después volvemos para el asadito nosotros estábamos sentados bajo el árbol pero como una vez me dijeron yo no puedo estar mucho tiempo sin hacer una ya me di cuenta entonces nos vamos a ir con todo el equipo hay calles de solas así que vamos pues vamos a llevarlo a ustedes y nos vamos vamos yo también voy a agarrar mi cerebro porque ya tengo cero si lo tomo ustedes voy a tomar otra cosa ese es el componente hermano así que tenemos por un momento el capitán acá el guía él tiene 16 años y bueno toda la vida con nosotros ahora ya le tengo que ayudar pero se subía solo y se sube el calla verán el calla lancha en moto todo anda el tipo así que cuando él estuvo de nuestros comienzos que fue ya empezamos con el tema turístico en el 2015 y justo no vino la creciente así que ahí tuvimos un año otra vez porque el camino se nos inunda entonces se clausura no se puede entrar así que oficialmente en 2016 arrancamos y ahí vamos remando de a poquito ahora todo se hace a pulmón despacito y ahora estamos en proceso de arreglar el oratorio que van a conocer más tarde ya habrán escuchado hablar del oratorio esta propiedad era de los carrillos de lópez entonces bueno don carlos antoño lópez mandó a construir un oratorio privado por supuesto de eso quedó se saqueó quedó una ruina no tenía más techo nada se hizo una restauración en los noventa más o menos que hizo la administración nacional de navegación y puerto y ahora nosotros empezamos de vuelta a otra restauración ya más más acorde a lo que era antes vamos a hacer la azteca una muestra la original los pisos que son unos rombos de ladrillos y bueno hace años que venimos pero de a poquito ya pusimos las puertas las ventanas que hicimos acá ahora yo soy carpintero también y así que eso hicimos nosotros todo es un museo acá todo es un museo mi camioneta de la año está por ser museo pero así nos gusta la antigüedad ya viene esto de familia ahora de mi abuelo ya la esposa de la familia de mi bisabuela esta propiedad compró mi bisabuela en el 2000 perdón en 1917 ya pertenece a la familia así que tenemos muchas cosas que la bisabuela después cosas que fuimos comprando también tenemos el ferrocarril que es de 1904 no sé si ya había una locomotorita una carne y si esa era de mi abuelo materno que tenía un campo en montevideo y cuando cuando él adquirió ese campo ya estaba esa locomotorita ahí y después con el tiempo bueno le dio a mi papá que es fanático del ferrocarril te habrá dado cuenta que la temática ahí en el casco es todo el ferrocarril tener los cambios de vía herramientas todo todo el ferrocarril así que bueno hay cosas de barco también a mi abuelo también le gustan los barcos y a mi me gusta de todo un poco verdad el río de ambos ríos del río mando irá tenemos mil metros y del río paraguay también ahora estamos en el metro porque está un poco alto el río y toda la playa está bajo cuando está bajo el río cuando está muy bajo el río paraguay queda 1500 metros y el mando irá se mantiene y generalmente salimos a navegar por el río mando irá que es un río muy mucho más chico ahora no hay tráfico hay menos corriente menos viento sobre todo que aunque no crea el viento es más jodido que la corriente entonces siempre largamos río arriba cuando la gente se cansa puede dejar de remar y con la corriente vuelve al punto de partida y también solemos hacer paseos luna llena de noche salimos del mando irán vamos a estar hasta el oratorio y a veces hacemos tenemos una isla acá enfrente bastante grande y a veces solemos hacer también vueltas hacemos un paseo en callar también hacemos nos tiramos de los puentes que están sobre otras tres que vienen hasta acá también todo tipo de paseo para todo tipo de niveles de niveles exactamente para la familia para el niño todo ahora estamos llegando al río mando irá es uno bañito que estamos haciendo ya ya pusimos la columna para la luz eléctrica también y esa altura que se ve ahí la parte negra de la base del baño ese es el nivel al que llegó el río en el 2016 en la creciente así que bueno por eso me va a ser en ese nivel para hacer el baño el camino se trata de cuidar hay mucho que no respetan que es un problema a veces siempre hay que avisar para venir acá la verdad que no es que se entra no hay que llamar reservar por supuesto con lluvia hace clausura justamente para para cuidar para que no se llene de huellas después de que mantener el camino no es barato la gente que quiere hacer venir a hacer venir a pescar con una cara de pesca deportiva nosotros somos naturalistas así que cuidamos mucho con devolución con devolución que hay para pescar y hay dorado porque acá tenemos una zona de piedra acá en el manduvira y acerca de la boca donde sale dorado hay surubí y mandí y pico de pato todo esto es un poco ahí nada bueno y es cuestión de probar que sale a ver si tienen suerte ah 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 ¡Gracias! 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 Acá mil metros es tranquilo, vamos a irnos... Como siempre... Como siempre, ¿verdad? Piedras, barro, ramas, árbol caído... Tienes que ir siempre preparados para todo. Tengo que ir a un domingo de agotación... Siempre hay que estar listo para bajar el equipo. Pero nunca sabes qué puede pasar. ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Me llamó la atención que dijo el dueño... Yo no voy a entrar... Yo no voy a entrar con mi mamita. Así que eso te tiene que dar la... La pauta de que algo... Algo no está bien. Sí. ¡Gracias! Un saludo Música Música Cala lluvia en la pradera y el viento me cuenta historias del pasado Hay hermanos que se fueron y su risazo y se oyen en mi corazón Música 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 ¡Vamos! Veo paisajes destruidos por las cerdas de un futuro prometido. Veo las manos de mi pueblo ensangrentadas por gritar años de injurias y opresión. El día 6, atardeciendo sobre el río Paraguay en la boca del Panduvirá, estación Puerto Olivares. Estamos con el querido Arturo, nos recibió. Batallamos bastante por el norte del país, así que decidimos que la segunda parte, después de cumplir con otro compromiso cívico, sería ya un poco más relajada. La segunda etapa de nuestro viaje nos trae a este lugar, este lugar espectacular, donde nos recibe Arturo y bueno, qué más que estar con esta gran iglesia de fondo que muchos ahora han visto en fotos, igual que yo, solamente en fotos. Y ahora estamos parados frente a este lugar histórico. Arturo, gracias por recibirnos. Un placer recibir a ustedes. Contanos un poquito Arturo, ¿cuál es la historia de este lugar y de esta iglesia donde estamos? Bueno, este lugar donde estamos fue propiedad de los Carrillos, Carrillos del López. Y bueno, don Carlos Antonio López mandó a construir este oratorio, privado por supuesto. En 1863 fue la inauguración del oratorio. Y bueno, se inauguró la iglesia, se hicieron misas, todo. Después vino la guerra, se saqueó, quedó en ruina. Mi familia, o sea, mi bisabuela, en 1917 adquirió la propiedad. Y bueno, después por herencia, bueno, llegó a nosotros, ahora le pertenece a mi padre. Así que bueno, esa es la breve historia. Espectacular, espectacular. Bueno, en este lugar además de la historia como tal que se siente al ver todo esto, también hay un montón de recorridos para hacer, teniendo el Mandubirá, teniendo el río Paraguay enfrente, como estamos viendo el atardecer ahí. Arturo, ustedes me bajaron a unos lugares de campamento espectaculares. Tienen ocho calles disponibles para la gente. Hay lugares para hacer asados. O sea, hay un montón de cosas súper interesantes. Si quieres estar bien alejado, tienes un lugar bien alejado. Recién hicimos un sendero 4x4 también acá. Tenemos un sendero 4x4, tenemos un sendero para autos. Hay variedades de lugares para elegir y senderos para hacer también. Vamos a hacer unas cuantas imágenes del lugar. Esto está a una hora de asunción, así que no hay ninguna excusa para no venir acá. En el Instagram le encuentran como arroba estación Puerto Olivares. Toda la información con ellos y le invitamos a conocer esto. Siempre dicen que los lugares donde nos vamos a veces son lejos, entonces esto es cerquita y es nuestra elección para venir a descansar después de un viaje largo como el que hicimos. Así que vamos a pasar un tiempo relajándonos acá con Arturo y su familia y disfrutando un poco de la actividad. Este es el lugar fantástico, cargado de historia. Así es, de historia hay un montón. Y encima tal cual como decís, estamos cerca, estamos a una hora de asunción. Puedes venir por agua también. Claro, exactamente, por el río también. Puedes salir del puerto de asunción y de acá en lancha, así que tenés opciones. Pero bueno, por agua y por tierra. Maravilla. Bueno, vamos a comer a solos. Ya está, vamos a poner fuego y empezamos a preparar la costillita. Vamos. Bueno. Y yo, y yo, eh. 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 Y yo, y yo, y yo, eh. Ojos cerrados, pies en la tierra. Si no la riego, ella se cierra Vamos a tocar las pistas A la mierda Rúa o araña Música al mango Planto guitarras Nace en tu canto Bueno, esa naga la tía y el taller que nadie va Un paraguayita En tus ríos Quiero hablar Un paraguayita Un paraguayita En tus bosques Quiero vivir Un paraguayita Un paraguayita Unppy No Acordi Un Straight Si no Aguayita Un coma En tus bosques Y Cuando Un sandbox Un 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 contame Arturo que vamos a hacer ahora ahora nos estamos yendo al Manduvira para dar una vuelta en la balsa en el muelle flotante la idea principal fue hacer un muelle porque cuando bajas al río queda muy barroso entonces para subir al calle tiene una entrada atrás y subida a través del muelle pero después fue evolucionando la idea antes de terminar ya se me ocurrió bueno esto podemos hacer una balsa para salir a pasear ahí ya le puse un espejo que quita y pone y bueno ahora vamos a dar una vuelta vamos a pasar a la balsa van a ver que es agradable que es el paseo hasta la desembocadura del Paraguay vamos a ir hasta la desembocadura vamos a ver la iglesia desde el río así como ven los barcos y bueno van a apreciar también ustedes de las pantallas ¿cómo funciona? ¿cómo flota la balsa? son tambores de plástico de 200 litros tiene 14 en total y de sobra le da de sobra así que si se pincha uno se tiene que pinchar no sé 10 se tiene que pinchar para que igual no se donde porque cuando lo bajamos recién con 4 tambores ya flotaba así que es bien seguro y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora estamos en, como saben, en Puerto Olivares, jurisdicción de Arroyo Vestero. Es del río Maturirá, ya a mil metros de la confluencia, en el río Paraguay. Ahora estamos a punto de desfazados en esta forma de piedra. Y ahora el río está alto, pero eso está 300 metros de piedra, piedra, piedra. Y en las épocas no se puede navegar, no está muy bajo, no hace baño de todo. No se puede navegar, no se puede navegar. Y en la parte de abajo, no se puede navegar. Este es un buen lugar también para lo que quieren, la teca deportiva. Para probar dorado. Y acá no falla. Ahí. Así es. Este es un timbo. Un timbo. Hace una sombra espectacular para pescar ahí. Ya está a punto de pasar a... ...a un mejor bien. ¿En serio? Sí. Cada vez que sube el río, se va... Se va comiendo. Comiendo un poco. Y está al borde. Bueno, Betún es nuestro primer hijo en realidad. Este llegó... ¿Cuántos años tiene? Él tiene 16 años. 16 años que está con nosotros. Mi tío me había regalado un perro que se mudó a Santa Fe. No le pudo llevar al perro. Me lo dejó. También se llamaba Betún, pero era negro. Y bueno, él murió. A través de una... Le mordió una víbora. Y murió justo por lo visto. Antes de morir. Unos meses antes. Y bueno, se apareó. Y nació este. En los de mi tío. Y bueno, fuimos rescatarlo. Esa es la historia de Betún. y está en buenas condiciones, está un poco sordo y no ve mucho, pero él anda en kayak, se sube a lo que hay, anda en kayak, anda en moto, se sube en el auto, en lancha, te acompaña a los turistas, hace de guía también en un sendero, siempre está el pesante, él es la estrella de estaciones de oligares. Música ¡Gracias! 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 Esta parte era un potrero de la estancia grande y a mí me entregaron, esta parte me entregaron hace 15 años pero la estancia grande de 1917 y porque mucha gente que venía, que conoce el lugar y en aquella época estaba el crucero Paraguay y ellos me vinieron a hablar porque querían bajar acá venir con el crucero acá a Clara enfrente en el río Paraguay y ahí bajar la gente y hacer una travesía acá por el río Manduvira con unos lanchones y ahí empezó todo el tema de pensar un poco en turismo cuando yo era chico no había ruta, no existía ruta así que nosotros veníamos en lancha o en barco en aquella época Carlos Antonio López o en la Esquelamar y eran cuatro horas cuatro horas de viaje acá la parte de ganadera ya está implantada así que no hay problema y la parte turística es la que más, creo que más futuro tiene un placer que hayan venido a visitarnos y acá tengo todo nuestro nichito, los plavos, la herramienta, la crema y vos mismo reparas todo lo que es madera acá así es, madera y también metal el carrito también no sé yo imagínate depender de alguien, salir, buscarle, traerle, tener que justamente de vivir acá te... te vuelve autosuficiente talmente y ese auto allá? ese es un Tabria un Tabria me va a decirlo que se va a restaurar hace años después estuve ahí y ahí quedó ahí quedó me faltó solamente la parte de... en realidad al lado del motor eso es lo que quería ya consumir así y ya tiene el tapizador, el nuevo caldeador es un proyecto para más adelante si quedó para más adelante tiene la cincina ahí está en la colina también la gallina viene encima de la cárcel esto es lo que no vamos a hacer porque no queremos tener gallina se ensucia todo se ensucia todo se ensucia todo se ensucia todo todo el equipo acá pira de bebé pira de bebé ese era un barco? sí en el billete de 500 estaba el pira de bebé en el qué? en el billete de 500 estaba el pira de bebé pero no era este, sino que era el pira de bebé qué bueno entonces vos haces toda la parte de reparación hiciste muchas cosas acá para la casa ¿verdad? ¿qué llegaste a hacer? hice todo lo que es muele de cocina todo lo que es pecho todo lo que es madera las barras algunas camas sillas y evidentemente la reparación de algunos muele antiguos también también sí, por supuesto bueno, arrancamos el día agradeciendo a Arturo a Diana por recibirnos realmente un lugar maravilloso el que tienen acá se nota el cariño que le pusieron y que le siguen poniendo a este lugar Estancia Puerto Olivar es un lugar que te invita al descanso te invita a disfrutar de la naturaleza y a pasar es un lugar ideal para la familia acá están los chicos acá pueden disfrutar un montón de actividades con toda la familia hay un montón de cosas para hacer y todas son al aire libre y todas son para disfrutar fuera de lo que uno está habituado pero aún así está cerquísima Asunción estamos a una hora de Asunción o sea que no hay ninguna excusa para no venir acá Arturo Diana, muchísimas gracias por recibirnos por favor, ha sido un placer gracias Paraguay Overland por habernos visitado y la verdad que pasamos bien disfrutamos, comimos bien así que bueno todos están invitados cuando quieran venir a Estación Puerto Olivar están las puertas abiertas pueden encontrarnos en las redes ahí está el número de teléfono para hacer las reservas porque hay que llamar siempre antes de irnos más que ven hay que llamar siempre y reservar en casa de habitación y para hacer ahí un montón como él decía tienen bicicleta hay kayak tenemos el paseo en el carrito paseo en el senderismo paseo en la balsa un montón de actividades y mucha naturaleza así que bueno los esperamos cuando quieran espectacular espectacular bueno la invitación está hecha arroba estación Puerto Olivares en Instagram ahí está toda la información que necesiten sobre este lugar espectacular reserven porque como es un lugar protegido es un lugar que no se permite llenar de gente no se permite venir así nomás para poder mantener la organización y mantener la paz que todos queremos disfrutar cuando venimos a un lugar así así de música ya para que sepan no se puede poner música claro el tema de la basura es pero acá el que tiene la basura ya no vuelve a entrar se persigue a la gente que tiene para ver si queda basura así que bueno somos muy quistillosos en ese sentido claro y es lo que se ve y es lo que se disfruta también nosotros disfrutamos y todos disfrutan de eso en la tranquilidad bueno genial entonces ah recordarles si tienen chapas escríbanle a Arturo sí una chapa una entrada así que ahí está vean las chapas que les dejamos en las imágenes porque con las chapas ya van a tener algún alguna hora de calla gratis acá adentro van a tener un trato especial van a tener un trato especial con las chapas así que vean la colección de chapas de Arturo y disfruten del resto de las cosas que tienen no por favor gracias a ustedes por recibirnos nos vemos en el camino hasta luego en el camino todo el cielo como el cielo lloraste lloraste que me lleven lejos si me dirás como empezar sé que me puedo calmar su falta su misión de lado y yo oh 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 oh